Esta semana en Reporte 49, la discusión y controversia que aún genera la propuesta para que en México se legalice el consumo de la marihuana, los impactos de la sociedad y las experiencias de otros países que ya tomaron esta decisión, es lo que presentamos en la plática sostenida con especialistas invitados en Reporte 49, jueves 22.30 horas, viernes 8.30 horas, sábado 17 horas. El Canal de Morelos